El aumento me parece un despropósito, creo que este va a ser el cuarto aumento en el año y como está ahora el bolsillo de los jujeños no corresponde. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a soportar la crisis, así que bueno, me parece que mientras se sigan subsidiando a las empresas y ellos no hagan buen servicio, tampoco no corresponde. ¿Todos los días ustedes utilizan el colectivo? Todos los días, no solo para nosotros que somos trabajadores, sino también para los chicos que estudian. Algunos chicos que están en las facultades no tienen el pasaje gratuito, así que va a apertar esto en la economía de la gente. Yo no sé lo que pasa con esta gente que está al mando, la verdad que en realidad no la entiendo. Yo, laburante, quiero que a ustedes se les paren la mano. Muchachos, no es cuestión de aumentar y aumentar nomás. Tiene que haber el bolsillo del ser humano, que trabajamos todos. Si no trabajo yo, no puedo pagar a mi hijo a la escuela, no puedo mandar a mis niños, yo no puedo venir a trabajar. Yo por lo menos que soy municipal, la verdad que no alcanza esto. Y otra que las líneas dejan mucho que desear también. O sea, tampoco el transporte es lo ideal. ¿Qué falta mejorar en el transporte? No, una es que vos subís el transporte adentro, por lo menos los horarios reducen mucho un fin de semana. Y después, que por ejemplo yo vivo en el Bicentenario, y el colectivo entra dos cuadras a mi barrio, después va para otros lados, y al final la línea nuestra, en nuestro barrio, no cumple como tiene que ser primero. Me parece mal con las unidades que estamos, no sé, ¿por qué suben el pasaje? ¿Están en condiciones las líneas? No, un desastre, mirá, y circulan, hace más de media, 40 minutos que estoy esperando el colectivo. Como 100 pesos casi, por día. ¿Me alcanza? No, no me alcanza. Con la suba esta que se viene ahora es una barbaridad, porque yo creo que a nadie la alcanza, viste. Yo me pongo en el lugar de la gente que trabaja, hay muchachos que trabajan en negro, viste, así, en obra, viste, con contratitas, así, claro que yo no la alcanza. Vos que hagas 100 pesos, 150, los chicos mismos vos te vas y te cobran, ¿cuánto te cobran los chicos? Ellos te cobran un pasaje igual que un grande, viste, y se te van un rato, no te dura. ¡Gracias!